El tópico que estaremos tratando esta noche está titulado ¿Qué es lo que yo aprendo acerca de Dios? En las rocas Las rocas nos rodean en todas partes Este piso está hecho de roca Usualmente lo que acostumbramos a hacer con las rocas es simplemente pararnos arriba de ellas Pero las rocas son parte de la creación de Dios Y aquellos que estudian las rocas son llamados geólogos Y ellos tienen una oportunidad especial de encontrarse con Dios en el estudio de las rocas Y esta tarde quiero compartir con ustedes algunas de las formas como me he encontrado con Dios al estudiar las rocas El texto que leímos habla de Dios como el verbo, el logos Jesús fue la palabra en el comienzo Logos es la palabra griega que es la raíz en la palabra castellana lógica Así que podemos decir que en el comienzo existía esta inteligencia, esta sabiduría Y todas las cosas fueron hecha a través de este logos Y todas las cosas fueron hechas a través de este logos Nada fue hecho sin él Así que mi mente fue hecha y creada por ese logos Y esas rocas fueron hechas por el logos Así que cuando mi mente se pone a estudiar las piedras y las rocas Simplemente estoy teniendo un encuentro con el logos Y les voy a dar un ejemplo acerca de cómo eso sucede Creo que pueden reconocer esa región del mundo Es una vista oblicua, pero ¿qué es lo que tenemos allí? Es parte de México, deberían conocerlo Baja California Es Baja California Es el Golfo de California El Golfo de California Pueden ver que hay un pequeño saliente de la placa tectónica del continente Que está separada del continente principal La península está separada por un Golfo Una depresión Esa es una sección del continente que se quebró y el océano ingresó Esa es la razón por la cual tienen un Golfo ahí en California Aquí tienen una perspectiva de mapa Ustedes pueden ver que la falla de San Andrés está justamente allí En el punto que hace la división entre las dos masas de tierra Ahora, en la parte más al norte de esta depresión Estoy ampliando la parte que estaba en el cuadrito amarillo La tienen ahora a la izquierda Está todavía en tierra pero es una depresión Y es llamado el Canal del Saltón Esto está un poquito al norte del borde de la frontera entre México y Estados Unidos Y en esta depresión encontramos una exposición del margen oriental Y allí vamos a encontrar una serie de depósitos sedimentarios Que originalmente fueron depositados bajo agua Pero ahora están visibles allí Y se ve más o menos como esto Pueden ver que son formaciones sedimentarias a los lados Es ideal para un geólogo Hay una exposición excelente No hay vegetación Ya dije esta mañana que los geólogos odian la vegetación porque les ocultan las piedras Y en esta área hay una pared Y en esta área hay una pared Ahí pueden ver en ese pequeño círculo amarillo Ahí hay una escalera que la utilizo para que tengamos una idea de la escala La conocemos como la pared rítmica Sí, la pared rítmica ¿Por qué? Porque hace música simpática No, le voy a mostrar un acercamiento Miren lo que tenemos aquí ¿Pueden ver por qué la llamamos la pared rítmica? Porque tiene una deposición rítmica Tiene una deposición rítmica Cuando encontramos algo así Cuando un geólogo encuentra algo así puede hacer un montón de cosas Puedes medir la espesura de cada una de estas capas Y lo podemos graficar y ver cuál es la frecuencia Esto lo llamamos análisis de series de tiempo Traten de decirme por qué es que mi mente, mi cerebro Puede ir a una pared de piedra Y hacer análisis de periodos de tiempo en una roca ¿Por qué es que mi mente empieza a ver patrones Y patrones de formación en tiempo? ¿Cómo es que podemos mirar una roca Y extraer de allí patrones Que podemos expresar de manera matemática? ¿Quién les dio este don? ¿Es un milagro? ¿Es un milagro? ¿Quién fue el que hizo las rocas de esta manera? ¿Quién fue el que hizo su cerebro y el mío de esta manera? El Logos Esa es mi elección Esa es mi decisión Otra cosa que aprendo cuando miro las rocas Y el texto que he escogido para esta ocasión Está en Mateo 22.37 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo su ser y con toda tu mente He dedicado mucho tiempo a estudiar rocas Que se han formado en aguas Poco profundas Y muchas de estas se encuentran En lugares donde hay aguas Poco profundas Hoy en día Cuando estudio estas rocas Veo muchos Patrones interesantes Mi mente siempre trata de detectar Cuáles son los procesos Que están ocurriendo Pero hay mucho más que solamente Trabajos mentales Cuando estamos estudiando Naturaleza No solamente el Logos No solamente el Logos Está el sentimiento Está lo que tocamos Están los sonidos Están los olores Están las texturas Cuando veo una estructura Como esta Con carbonatos Allí compactados Pueden ver fragmentos De conchas marinas Allí Y mi mente siempre empieza A analizar Cómo se conglomeraron Cómo se fraccionaron Cómo fueron depositados Allí Pero también veo la simetría Y la belleza Que encuentro allí En estas formaciones Cuando paso por una roca Y la toco Siento algo Me encanta quebrarlas Con mi martillo A los geólogos Les encantan sus martillos Cuando veo las olas Que golpean Una pared de roca Como esta Puedo ver la frecuencia La amplitud La oscilación Puedo tratar de estimar Los procesos de erosión De la roca Esas rocas me hablan a mí En una forma Mucho más Holística Impactan mis emociones Y mi alma Y sería muy triste Si no fuese así Porque fuimos hechos Con las ondas adecuadas Para resonar Con las frecuencias De la naturaleza Y estas frecuencias No hablan solamente Al intelecto Sino que también Hablan al corazón Así que encontramos Que Dios no solamente Nos dio una mente Para pensar Pero también Para sentir Y para experimentar Y resonamos Con el mundo Que nos rodea Que está allí afuera Para nuestro tercer punto Los estoy tomando A otro lugar A una placa diferente A ver quién puede reconocer Esta región del mundo ¿Pyrenees? ¿Están los Pyrenees? ¿Pyrenees? No, no Pyrenees No Sí Es especial Para mí Porque esta Es Italia Es Italia Son los Alpes Los Alpes Italianos No Antes de ir A este punto Vamos a leer El verso El verso Antes de ir Dentro de este tópico Vamos a leer El texto Dice allí Romanos 1.20 Porque desde La creación del mundo Las cualidades invisibles De Dios Es decir Su eterno poder Y su naturaleza divina Se perciben claramente A través de lo que creó De modo que Nadie tiene Excusa Esto es algo que yo Encuentro a menudo Cuando estoy estudiando Las rocas Mucho poder El poderoso El enorme poder De la fuerza de Dios Estos Esta cadena montañosa Que vemos aquí De los Alpes Es el resultado De una colisión gigante Entre dos continentes Es el resultado De una colisión gigante Entre dos continentes El continente africano Y el continente europeo Si ustedes miran El Atlántico Si lo pudiésemos vaciar Podrán ver esto Una enorme fractura Un enorme Dorsal Que lo recorre De norte a sur Y cuando este Dorsal Se va expandiendo Hacia cada lado La rotación En dirección contraria Al reloj De África Causa Que ella Choque Con El continente Europeo Y cuando Estos dos continentes Chocan Una sección De fondo marino Que estaba En el medio Quedó atrapada Y hoy en día Cuando usted Camina A lo largo De los Alpes Una elevación De unos Tres mil metros Podemos encontrar Piezas De fondo marino Tres kilómetros Arriba En las montañas Esta es una fotografía Que tomé Y ahí hay un martillo De los que me encantan Para ilustración Estaba caminando En piezas De fondo marino Pero que estaban A tres mil metros De altura En la cima De una montaña ¿Qué fue lo que Generó Ese movimiento? ¿Qué clase de fuerza Es necesaria Para mover La cruz De la océan A la cima De la montaña? ¿Qué clase de fuerza Es necesaria Para mover Un fondo oceánico A tres mil metros De altura? Y entonces Vemos Estructuras Impresionantes Y roca Que se tuerce Y es doblada Y simplemente Nos vemos Completamente Anonadados Cuando vemos Y pensamos En las fuerzas Que fueron necesarias Para torcer Esas rocas De esa manera Y estamos viendo Solamente un pedacito De lo que es La corteza terrestre Hay una enorme cantidad De poder contenido En el planeta Tierra Como un planeta Como un todo ¿Y de dónde viene Toda esa energía? ¿Viene de ti? Estaba en mí ¿Tenemos esa fuerza Para elevar El fondo Del mar A tres mil metros De altura? ¿De dónde viene Toda esa energía Que mueve Toda esa materia? ¿Quién hizo La Tierra? ¿Fue una fluctuación De los vacíos cuánticos? Cuando nos damos cuenta De que el Creador Al cual adoramos Es mucho más grande Que todas las fuerzas Que vemos alrededor Todas estas poderosas fuerzas ¿Ustedes creen Que Dios es mucho más grande Que el poder Esos poderes Que vemos en la naturaleza? El planeta Tierra Es como una mota De polvo Para el Señor ¿No deberíamos Agarrar ánimo Al pensar Que este poderoso Este enorme poder De Dios Está a nuestra disposición? Este poder Que puede mover montañas Está a mi servicio De una manera gentilna Y me puedo someter a Él Otra cosa Que encontramos Cuando estudiamos las rocas Es una revelación De la sabiduría Infinita de Dios Mis caminos Mis pensamientos Son más altos Que los de ustedes Más altos Que los cielos Sobre la tierra Isaías 55 Versos 8 Al 9 Les voy a dar un ejemplo De cómo esto Lo podemos encontrar En la geología Podría estar estudiando La placa norteamericana En el margen oriental De la placa norteamericana Hay cadenas montañosas Y esta es una zona amplia De deformación ¿Por qué toda esta deformación Justamente En el borde De la placa? Porque hay dos placas Allí en contacto Podría estar estudiando Los mecanismos Que generan Esta deformación En la placa Podría estar estudiando Los mecanismos Que generan Esta deformación Al hacer contacto Esas dos placas Pero posiblemente Es un tópico Demasiado grande Para mí Así que Vamos a acercarnos Un poco más Al mapa Me voy a concentrar En ese cuadrito Rojo Y ahí lo tenemos Ampliado Y aquí podemos ver Delineadas Ciertas provincias Geológicas Que tienen Una geología Diferente La una de la otra Ahí tenemos La meseta Del Colorado Que es más o menos Como una meseta O las depresiones Donde tenemos Todas esas Todos esos canales Que estamos viendo Allí Yo puedo decir Wow Quiero estudiar Por qué Tengo estas diferencias ¿Verdad? Yo puedo decir Voy a estudiar Por qué Todas esas diferencias En ese sector Pero probablemente Puedo decir No, eso es demasiado Para mí Vamos a zoom Entrar en un pedacito Más pequeño Vámonos a ese cuadrito Amarillo Que está allí ¿Tienen idea De qué área Esa? Ese es el Gran Cañón Del Colorado Y podría estudiar El Gran Cañón Podría estudiar Todas las formaciones Rocosas Que están allí En el Gran Cañón Y es bellísimo Y hay muchas rocas Allí Hay una sección Grande Que es llamada La Gran Escalera Pero posiblemente Puedo decir Todavía es demasiado Grande para mí Así que Decidí agarrar Un pedacito De esta sección Voy a ver Voy a ver La sección Que se parece Como una V Allí a la izquierda Esa formación Es conocida Como La Arenisca Navajo Y empecé A estudiar La Arenisca Navajo Yo dije Tal vez sea Muy grande Para mí Así que Me fijé En una parte De la Arenisca Navajo Y me di cuenta De que tiene Estas capas Algunas de ellas Cruzadas Allí Pensé Que posiblemente Esta Estratificación Cruzada Es mucho Para mí Así que Miré Algunas capas Y noté Que son diferentes Unas son Laminadas Y otras son Enormes Y decidí Estudiar Estas Porque son Diferentes Captan La idea Podríamos Continuar Y continuar Y estudiar Los granos Que forman Esa roca Podemos Estudiar La composición De cada una De esas capas Y puedo Analizar Los cristales Que forman Esas rocas Al nivel De los átomos De esas Sustancias Puedo Ir Al nivel Subatómico También Me puedo Mover En la dirección Opuesta Puedo Estudiar Geología Planetaria Puedo Estudiar A Marte Y sus Similaridades Con el Planeta Tierra O Puedo Mirar Planetas Extrasolares Así que Ustedes Pueden Ver Que siempre Hay algo Para aprender En cada Dirección Que nos Movemos En cada Escala Que nos Dirijamos Y el Punto Es que No somos Parte De un Sistema Necio Y Tonto El Universo Tiene Una Textura Rica Y Compleja Que Vasco Es Todo Esto Y Las Oportunidades Para Aprender Y Crecer Dios No Es Aburrido Dios Es Infinito Y Es Sabio Es Tan Grande Que Nunca Vamos A Terminar De Aprender Porque Es Que El Mundo Está Complejo Porque Es Tan Rico Nada En El Universo Requiere Que Esto Sea Así Apenas Puedo Empezar A Figurarme El Dios Tan Impresionante Al Que Ustedes Y Yo Servimos No Conocemos A Dios Realmente Podemos Ver Una Sombra De Su Presencia Y Al Mismo Tiempo Nos Podemos Encontrar Con Él De Una Manera Plena Que Milagro Otro Punto No Por Azar Aquí Tenemos Un Texto De Isaías 45 18 Porque Así Dice El Señor El Que Creó Los Cielos El Dios Que Formó La Tierra Que La Hizo Y La Estableció Que No La Creó Para Dejar La Vacía Sino Que La Formó Para Ser Habitada Tienen 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 Donde Tome Yo Estas Fotografías Este Es Un Sector Volcánico Es Llamado Islandia Está En Océano Atlántico Islandia Es Hecha De Vastas Regiones De Lava Solidificada Y Hay áreas Donde hay Actividad Hidrotérmica Mucho hielo Mucho fuego Piscinas Calientes Geysers La Palabra Geyser Viene Del Lenguaje De Islandia Así Que Una Vez Que Estaba Allí Estaba Estudiando Toda Esa Actividad Hidrotérmica Y Empecé A Pensar Que Había Magma Debajo De Mí Unos Pocos Kilómetros Debajo De Mi Roca Fundida Lo Que Me Estaba Separando De Derretirme Por Completo Es Una Capa De Suelo Realmente Delgada Pero Si Miramos El Radio De La Tierra La Capa Sólida Es Realmente Delgada ¿Habr Habrán 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 Pensado Acerca De Esto Alguna Vez Vivimos En Un Planeta De Roca No Lo Podemos Dar Por Hecho Es Un Planeta Locoso Hay Muchos Planetas Que Son Gaseosos Que No Tienen Tierra Sólida No 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 Nada Sólido Así Que En Este Planeta Tenemos Un Balance Muy Delicado De Otra Manera No Podríamos Vivir Aquí No Es Solamente La Capa Sólida De La Atmosfera Es Lo Que Estoy Respirando La Atmosfera El Agua Que Puedo Beber El Sol Que Me Calienta Y No Me Quema ¿Has Pensado Acerca De Esto Alguna Vez Todos Es Damos Muchas De Es Cosas Por Hecho ¿Has Pensado Alguna Vez Que Hay Todo Un Conjunto De Condiciones Muy Muy Precisas Y Muy Bien Afinadas Que Nos Permiten Vivir Aquí En Este Planeta Y Es Mucho Más Impresionante Cuando Miramos Otros Planetas En Nuestro Sistema Solar Y Fuera De Nuestro Sistema Solar No Podríamos Vivir En Ninguno De Ellos Y Entonces Eso Me Lleva A Recordar Estos Textos Bíblicos Que Hay Un Plan Divino Para Tí Para Mí Para Que Nosotros Estemos Aquí Hoy Vivos Oyendo Esto El Sexto Punto Es El Punto De Resiliencia Primero Los Corintios 10 13 Pero Dios Es Fiel Y No Permitirá Que Ustedes Sean Tentados Más Allá De Lo Que Pueden Aguantar Más Bien Cuando Lleguen La Tentación Les Dará También Una Salida A Fin De Que Puedan Resistir Para Aquellos Que Estudian Nature And The Rock It Doesn't Take Long To Realize That It's Not A Paradise Out There Para Aquellos Que Estudiam Rocas No Nos Toma Mucho Tiempo Para Darnos Cuenta De Que No Todo Allá Afuera Es Un Para Iso A pesar De Toda La Belleza Que Nos Rodea En Este Mundo Hay Catástrofes Hay Un Lado Oscuro En La Naturaleza Y No Hay Forma Fácil De Encontrar Respuesta Para Estos Lados Oscuros De La Naturaleza Sin Embargo Lo Que Nos Impresiona Es Los Niveles De Resiliencia Que Encontramos En Los Organismos Vivos En Este Planeta El Planeta Es Como Un Colchón Le Puedes Dar Un Montón De Golpes Y Los Va Aguantar Nos Impresiona En Los Niveles De Resiliencia Que Notamos En Los Sistemas Que Conviven En Este Planeta El Señor Ha Provisto A Este Planeta Con Una Cantidad De Sistemas De Apoyo Así Que Hay Una Enorme Habilidad De Absorber Presión Y La Tierra Es Capaz De Recuperarse Rápidamente Después De La Tormenta Así Que Descubrimos Que No Hemos Sido Abandonados Que En El Medio De La Lucha Tenemos Buenos Recursos Para Resistir Y Para Levantarnos De Nuevo Usualmente No Tomo Un Montón De Fotografías Cuando Estoy En El Campo Haciendo Mi Trabajo Y A Menudo Me Arrepiento De Eso Y Me Duele Después La mayoría De Mis Fotografías Están Relacionadas Con Rocas Y Geología Son Técnicas Pero En Uno De Mis Últimos Viajes De Campo No Pude Evitar Tomar Estas Dos Fotografías Noten Donde Estas Plantas Crecieron Y Florecieron Esto Está En El Medio De La Nada Y No Hay Suelo Eso Es Solamente Roca Y Esa Planta No Fue Capaz No Solo De Crecer Sino Que Floreció Ese Es Un Tremendo Mensaje De Esperanza Y De Ánimo Resiliencia Para Aquellos Que Están Sufriendo Y Luchando A Través De Las Luchas De La Vida Recuerden Esta Fotografía La Próxima Vez Que Se En Medio De Una Batalla Si Las Plantas Lo Pueden Hacer Usted Lo Pueda Hacer También Tenemos Un Dios El Último Punto Que Quiero Tratar Esta Noche El Número Siete Es El Punto De Direccionalidad Y Aquí Tenemos Un Texto De Segunda De Pedro Tres Versos Cuatro Y Cinco Que Dice Así ¿Qué hubo De Esa Promesa De Su Venida? Nuestros Padres Murieron Y Nada Ha Cambiado Desde El Principio De La Creación Pero Intencionalmente Olvidan Que Desde Tiempos Antiguos Por La Palabra De Dios Existía El Cielo Y También La Tierra Que Surgió Del Agua Y Mediante El Agua Así Que ¿Quieren Saber Cuál Es Una De Las Primeras Cosas Que Aprendemos Como Geólogos Es Que Hay Un Depósito Estratigráfico Un Alto Estratigráfico Un Alto Estratigráfico Un Arriba Alto Algo Que Está Arriba En El Tope Eso Significa Que Las Rocas Que Están En El Fondo Son Más Viejas Que Las Que Están Arriba Son Más Jóvenes Ellos Nos Enseñan En Geología Cómo Ubicar Las Rocas En Esa Columna Así Que Estas Rocas Tienen Una Trayectoria Lineal Y Nos Cuentan Una Sucesión De Eventos No Encontramos Un Registro Geológico Que Represente Caos No Es Algo Así Como Que No Encontramos Un Vestigio De Comienzo Y De Fin Descubrimos Que El Planeta Tuvo Un Comienzo Que El Planeta Tiene Una Historia Y Aunque Es Complicado De Descifrar Pero Dejó Trazas Bien Específicas Marcas Bien Específicas Esto Esto Es Como Un Metrónomo Silencioso Que Nos Recuerda Y Me Recuerda A mí Que Dios Tiene Un Plan Que Se Desarrolla A Través Del Tiempo Y En el Tiempo Que Él Ha Predeterminado Y Nos Lo Ha Revelado A Nos Otros Vez Que Toco Una Una Capa De Suelo Cada Vez Que Mido Una Sucesión De Estratos Eso Me Recuerda Que La Historia Es Verdad La Historia Sucede Y Mi Dios Es El Rey De La Historia No Estamos Perdidos Y Olvidados En El Espacio No Estamos Solos Y Abandonados Dando Tumbos No 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 Estamos Solos Así Que Que Aprendo De Las Rocas En Primer Lugar Yo Aprendo Que Hay Un Dios Infinitamente Sabio Y Poderoso Que Buscó Una Relación Conmigo Rodeándome De Un 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 Con Significado Y Oportunidades Para Crecimiento En Primer Lugar Además Este Dios Quien Cuida Y Sustenta El Sistema Del Cual Dependo Pelea Conmigo Ofreciéndome Resiliencia Para Enfrentar Las Dificultades De La Vida Y Últimamente Su Plan Para Este Plan Se Está Efectuando Y Viendo El Pasado Puedo Tener Esperanza Para ¿Quién Realizó Esto? ¿Quién Hizo Todo Esto? ¿Quién Lo Hizo Posible? ¿Quién Llamó A Las Generaciones Desde El Principio? Yo El Señor Soy El Primero Y Seré El Mismo Hasta El Fin Y Seguirá 41 4 Amén Amén Feliz Sábado Sábado Sábado